y muy buenas tardes amigos buenas tardes para todos hoy estamos en un vídeo más acá bueno estamos en este terreno que un día lo vieron ustedes todo desolado todo quemado como que no existió sin señales de vida pero hoy miren hoy es un maíz al el que se alcanza a ver ahí y recuérdense que yo les había dicho de que les iba a mostrar paso a paso y bueno hoy estoy acá mostrándoles cómo está el maízito ya ayer se empezó la dobla y estuvimos por acá un momento un rato estuvimos doblando y luego nos fuimos y hoy no pudimos venir porque teníamos compromiso pero no obstante decidimos venir y mostrarles cómo es que hoy está aquí a mar y buenas tardes mar y amigos miren la verdad que estoy asombrada qué bendición pues cuando este terreno lo compraron sólo había monte zacate como le llaman y los canales de todo pero miren qué bendición pues algunos preguntaban doña maría ese terreno es productivo se puede sembrar de todo y claro que sí se puede sembrar y muchos preguntaron por este terreno verdad y miren ahora se pueden dar cuenta que no era sólo de que yo decía si es productivo es productivo la verdad que qué bendición poder tener un terreno así y puedes sembrar es que la parte de esto quiero contarles que nosotros nos gusta ser sincero con todos ustedes cuando un terreno no es muy bueno porque se inunde o algo así ya mar y sabe miren llamar y ese terreno mire pues para potrero si es bueno porque ahí se llena pero para el ganado es muy bueno porque no podemos engañarles y al realidad ustedes por ejemplo compren y digan mar y me recomendó me recomendó que era bueno para maíz y resulta que va a ser todo lo contrario entonces pues vamos a quedar mal y no queremos eso vale sí muy buenas tardes para todos antes que nada eso es cierto paulo hay que ser sinceros y pues como decía no no hay que ser como decimos aquí en jabalí pura lata así decimos en el idioma chapín verdad y pues queremos ganarnos su confianza su corazón su aprecio y pues yo quiero ganarme a todos esos suscriptores verdad y pues ser de su agrado para ustedes ganarme de ese cariño y lo lograr el primero 10 entonces creo que vamos a ir a dar una caminadita porque nosotros les hemos enfocado a ustedes así puedes abrir ahí la talanquera les hemos enfocado a ustedes paso a paso este terreno porque se hizo el pozo y también lo estuvimos grabando y hoy pues y aquí me acuerdo fíjate mar y que aquí es aquí se preparó la semilla y los que vieron el vídeo no me dejarán mentir aquí se puso una hilo se preparó la semilla para poder sembrar el maíz que ahora ustedes ya ven aquí aquí también aprendió a manejar este terreno nos trae muchos recuerdos aunque a tres días de doblar la milpa pasó un gran aire aso y en el centro hay una parte como que un palo le han pasado encima acostada dejó la misma entonces eso ha hecho que la dobla pues haya costado un poco más pero aún así aquí está ya el fruto aquí está el resultado de todo el esfuerzo de el esfuerzo y del trabajo todo en las tardes lo veníamos a ver va veníamos a ver cómo está la milpa entrábamos aquí y pues ya va bonita vamos a entrar aquí le felicitaron a todas las personas de aquí de este lugar porque está bien bonita la milpa si hubieron varios que pasamos vamos a ir a ver allá hubieron varias personas que saben de agricultura fue y decían pablo qué bonita está la milpa yo les decía así aunque últimamente le faltó agua el verano o sea más bendicho el invierno fue algo algo escaso fue como dice como decimos nosotros casi solo al llegue pero aún así aquí está la cosecha antes de este pozo estaba en medio de la nada pero hoy está en medio de una enorme cantidad de maíz si te acuerdas cuando se hizo el poste cuando yo lo inauguré más que todo puse la primera pinta de la primera cubeta de agua tomé el primer sorbo de agua y hoy pues ya está rodeado de maíz todo esto bueno ahora sólo esperamos a ver cuántos sacos de maíz nos va a dar por manzana esperamos que se multiplique yo lo iba a enderezar y que haya bastante a Mari ay la verdad que estoy asombrada decía la Mari decía la Mari Pablo mi amor me decía que ya no me dice Pablo mi amor me decía que ya no hay maíz para los poes y como últimamente hay un poyal que se compra un quintal de maíz a los ocho días ya no hay nada entonces le decía yo a Mari ya va a haber maíz ten paciencia y vamos a dejar unos unos sacos de maíz ahí para que los pollos tengan suficiente si la verdad que se necesita de mucho de mucho el tener su maíz y pues siempre se compra verdad pues gracias a Dios ahorita va a tener un poquito de maíz en verdad que los pollos los pollos verdad que comen bastante un bacán y los alcanza verdad me pasa que como hay bastantes y gracias a Dios porque es una bendición tener animalitos en el patio porque por ejemplo ayer nos visitó Rosemary y Élida mis hermanas a la casa cosa que nunca nos extrañamos ya tarde y le digo a Mari bueno Mari recibelas como ellas se lo merecen mátales unos pollos y sorpresa como ya iba saliendo fíjate David porque tenía que ir a subir unos videos cuando llegué como a las ocho y media de la noche me dice María vas a venir todavía no va que dicen las patadas que las acompañes a comer porque ya salieron la ya salió la comida ¿qué hiciste? maté dos pollos al final cuando llegué como a las nueve ya ellas iban de camino pero muy contentas y eso es lo que a nosotros nos motiva también que todo el que llegue se vaya contento y ayer las hermanas pues nosotros pues nos visitaron mis cuñadas lo bueno que te quieren mamá me quieren porque yo me he portado muy buena muy buena con ellas pero con Rosemary pues sirvió conmigo y me quiere mucho yo también a ella bueno vamos entonces a caminar vamos a ver allá en la parte donde todavía se está doblando y aún no se ha terminado este terreno es grande es media parcela y una parcela está formada por doce manzanas acá y entonces media parcela son seis entonces un saludo ahí para para todos ustedes amigos agricultores que van a ver este video no sé quizás si hubiera habido más agua fíjate madre parece que era más grande la mazorca porque sí pasaron como quince días que no llovía o más como tres semanas yo estaba asustado miren aquí hay un palo de los que sembramos de coco van muy bonitos también a mí me gustaría manejar tractor miren mi amor yo he visto otras milpas que tienen se ve bastante mazorca pero pequeña y aquí hay revuelta va bastante grande me decían los señores ayer los dobladores me decía Pablo está bonita la mazorca ahí hay otro palo de cocal que también se vino a plantar se plantaron como cuatro o cinco aquí está el otro mira los cocales como van de bonitos ay si el sembrar cocales pues es bonito porque crecen y conforme van pasando los años ya comienzan a producir y aparte de eso quiero contarles que me decía el dueño que quiere hacer una su casita aquí y ahorita para la segunda se va a dejar una tarea sin sembrar hay por el pozo si cabal porque dice que están muy felices y quieren hacer una pequeña casa y otra vez aquí está el otro miren que chulos como que se les ha echado abono ah exacto ya me acordé que se les echó cuando abonaron pasen aquí está el otro palito de eh de coco también ese es el último creo de ahí para allá estaba ajá y fíjate que yo me imagino como si aquí como si aquí alguien grababa la película de tu palito te recordas ah como dejan barrio cuando pasan los hombres si aquí faltan como unos ocho surcos al muchacho para que termine y aquí continúa lo que ya está doblado en ustedes es una enorme cantidad de maíz aquí está bueno es que así como les compartimos cuando se sembró hoy estamos compartiéndoles cuando ahorita ya se está doblando la milpa y no sé creo que entre unas dos o tres semanas pues ya empieza uno a pensar en desgranar el maíz y a venderlo y a sacar el dinerito y las ganancias entonces vamos aquí esta partecita aquí ya temari que ya se moría porque como no llovía la milpita se marchitaba se ponía bien así marchita y yo estaba bastante preocupado porque dije yo a ver si va a producir pero si todo tiene están sin mazorquitos miren y buena mazorca tiene la que pasa es que como está en bordito no pues porque está en bordo por eso sintió mucho la escasez de agua ajá ajá imagino que el que está más tarde donde está la que está en la llorita es cuando se ingresa más en la llorita queda uno emocionado de ver tanta milpana bueno para los tierras brillanos que algunos tienen dudas aquí en la costa se sacan dos cosechas en el invierno esta es la primera que gracias a dios casi que ya está lograda y ahorita entre de unos cinco días se siembra la segunda a la par se siembra la segunda y ya cuando el invierno se vaya pues empieza a cosecharse como en diciembre más o menos si no estoy mal se empieza a cosechar la segunda o sea que son dos cosechas al año no al año dos cosechas en la temporada de invierno que se sacan acá ajá y miren no está muy montuda ahorita vamos a a fumigar nuevamente para que se venga en lo limpio y pues que en la segunda se venga todo en lo puro limpio nuevamente vas a dar y limpiar el cerco pero el tiempo se nos ha ido y vamos a dejar este video por acá así es que Mari vamos a despedirnos de este video porque el tiempo se nos fue para que se le se le ponga color en los cachetes ajá esto es retrato igual que a ti será que nos pareció así serán las personas que a ti se parecen aquí también aquí pasa el agua lo que hicimos es que calzamos el surco y dejamos acá en la parte de la mesa en el medio para que el agua pase y no dañara la milpa y si gracias a Dios nos funcionó porque miren ahí pasó el agua y no le perjudicó nada a a la milpa así es de que un gusto amigos compartirles a ustedes este video sobre cómo está esta cosecha nos despedimos pero vamos a transmitir a compartirles otros donde ya estemos desgranando o tapizcando en fin es una bendición y hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!